Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te casas con un rico No te castigues Y te casas con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Sí, que sí, corazoncito Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es tu orgullo Mi deseos tendré De verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo vero